¡Ey! ¿Qué pasa animalillos? Hoy conoceremos un poco mejor a los tiburones. ¿A quién no le ha pasado de estar en la playa, entrar al agua para refrescarse y una vez ya aclimatado aventurarse en el mar? Cuando ya no puedes hacer pie, empiezas a nadar y de repente sientes algo tocándote por debajo del agua o te percatas de una sombra inquietante a tu alrededor. Es en ese momento que te inunda el pánico y piensas... ¿Quién no conoce a los tiburones? El máximo depredado de los mares, terror de bañistas y surfistas. Estos peces, conocidos también como escualos, pertenecientes a la clase de los contrictios, están rodeados de mitos, leyendas y sobre todo curiosidades. Así que, ¿realmente los conocemos a fondo? ¿Son los reyes del mar y del océano? ¿Qué capacidades únicas albergan estos animales? ¿Somos los humanos una apetitosa comida? Sabemos que los tiburones son animales exclusivamente acuáticos, por lo que solo los vamos a encontrar en el agua y no nos llevarán del cielo como sucede en alguna película. Desde las oscuras profundidades de los océanos, al mar abierto, zonas de arrecifes y playas, los tiburones se encuentran en prácticamente cualquier rincón del globo que tenga agua. Pero espera, ¿cualquier rincón del globo que tenga agua? ¿Eso incluye las zonas de agua dulce? Pues aunque parece increíble y también haya una película relacionada con el tema, estos animales han llegado a nadar por estuarios de ríos, los mismos ríos y llegar hasta lagos. Algo totalmente extraordinario y que solo es posible para algunas privilegiadas especies, como es el caso del tiburón sardá. Perdona, ¿pero no era el tiburón toro? No realmente, el tiburón sardá, también conocido como bullsark en inglés, no debe confundirse con otra especie de tiburón, el carcaris taurus, que se conoce como tiburón toro en español. Si bien la traducción literal de bullsark es tiburón toro, en este caso no es correcta. Algo similar ocurría con el nombre de la hormiga toro. Aclarada esta confusión, volvamos a la inusual habilidad de este tiburón. Eso sí, antes de continuar, es importante entender por qué los animales acuáticos que viven en agua dulce no pueden sobrevivir en agua salada y viceversa. En una difusión como puede ser el medio acuático, iones, átomos y moléculas van a desplazarse de zonas con alta concentración de solutos a zonas de baja, simplemente buscando un equilibrio. El movimiento del agua en las células depende de las concentraciones relativas de sustancias dentro y fuera de ellas, por lo que en un entorno con alta concentración de sales, como el medio marino, el agua saldrá de la célula buscando el equilibrio, lo que puede llevar a la deshidratación y muerte celular. Entonces, ¿cómo superan estos los tiburones? Pues proporcionan a sus tejidos y fluidos corporales la misma o incluso superior concentración de sales disueltas que el agua que los rodea, evitando así una entrada masiva de agua en sus células. El tiburón sardá se adapta al agua dulce a través de ajustes en sus sistemas renal, hepático y rectal. Al dirigirse hacia aguas dulces, sus riñones disminuyen la eliminación de sal y aumentan la excreción de urea en la orina, lo que ayuda a conservar los niveles adecuados de salinidad en su cuerpo. Básicamente, aumenta el flujo de agua para que le permita mantener esa alta cantidad de sales en su interior sin problemas de equilibrio como hemos visto. Debido a su amplia distribución geográfica, los tiburones poseen una gran diversidad de especies, que se estima puede oscilar entre 450 y 500. Dado que nuestros océanos siguen siendo en gran parte desconocidos, ¿qué nuevas especies nos podremos encontrar? ¿Estará el famoso megalodón entre ellas? Ya que hablamos del legendario tiburón, estos animales son realmente supervivientes prehistóricos. Han habitado nuestros océanos durante nada menos que 400 millones de años y han sobrevivido a las 5 grandes extinciones que han tenido lugar en la Tierra, incluida la que acabó con los dinosaurios. Los hay de campo y ciudad, siendo los de campo los pelágicos y los de arrecife de ciudad. Los tiburones pelágicos son aquellos que viven en zonas alejadas de la costa, como en mitad del océano o alta mar. Un ejemplo de ellos puede ser el hemismático Gran Blanco. Por su parte, los tiburones de arrecife habitan en zonas de corales, zonas costeras poco profundas y, como su nombre indica, arrecifes. Estoy seguro de que todos hemos oído acerca del tiburón tigre o el Punta Blanca. También tenemos tiburones que viven arrastrándose por los arenosos y pedregosos lechos marinos. Estos son los tiburones bentónicos y, entre ellos, está el tiburón ángel. Oye, ya que estás tan bromista, ¿no los hay que caminen? Pues sí, también hay tiburones que caminan. La pinta roja, colilarga o celada, una pequeña especie de tiburón que habita los arrecifes de coral poco profundos, tiene una manera bastante curiosa de desplazarse, ya que este pequeño pez utiliza sus aletas como si fueran patas. Pero aquí no termina lo sorprendente. Tengo que deciros que el punto anterior sobre que los tiburones son los reyes de la hidrosfera no es del todo cierto. No dominan únicamente las zonas acuáticas, ya que este tiburón es capaz de salir a tierra firme y dar un pase. Eso sí, que nadie se asuste. Su intención no es dar grandes caminatas. Con estas aletas desarrolladas y la capacidad de caminar, si se le puede llamar así, este pez sale del agua para buscar animales que hayan quedado en charcos una vez que la marea ha bajado. En este momento, ¿pensáis que esas 400, 500 especies de tiburones no daba para más? Existen tiburones bioluminiscentes, como lo es el tiburón linterna, un pequeño tiburón de unos 17 centímetros que habita las profundidades del mar Caribe entre los 280 y 450 metros. Tenemos especies con títulos de récord en el mundo animal. El tiburón ballena es el pez vivo más grande del planeta, pudiendo llegar a alcanzar los 17 metros de longitud y llegar a pesar hasta 20 toneladas. Siguiendo dentro de los récords, ¿quién ha soñado alguna vez con la inmortalidad? Yo creo que todos, pues entre los tiburones, el tiburón de Groenlandia es considerado como el vertebrado más longevo del mundo, con una esperanza de vida de casi 300 años y en los casos más extremos llegando a los 500. ¿No es verdad que los tiburones se dejan de nadar si mueren? No, no del todo. Es cierto que hay especies que tienen que estar en constante movimiento para no morir, ya que necesitan generar un flujo de agua a través de las branquias que se aporte oxígeno continuamente. En cambio, otros tiburones como los bentónicos, que pasan la mayor parte del día reposando en el fondo marino, han desarrollado ciertas adaptaciones como son los espiracos, unos orificios situados justo detrás de los ojos que suministran oxígeno al animal incluso estando enterrado bajo la arena. De manera similar a la hipersensibilidad que tiene una araña para detectar a sus presas, estos peces tienen una serie de adaptaciones corporales que les ayudan en su caza. Están provistos de adaptaciones corporales a cada costado de su cuerpo que les ayudan a detectar cambios de presión o movimiento en el agua, pero donde más presencia de sistemas de rastreo vamos a encontrar es en su cabeza. Unos pequeños poros que son órganos sensoriales conocidos como ampollas de Lorenzini dotan a los tiburones de un sexto sentido. Todos los animales emiten ciertas cargas eléctricas, y estas ampollas son las encargadas de percibir esos impulsos eléctricos. Pero ahí no termina la cosa, porque también les ayudan en sus migraciones guiándose a partir del campo electromagnético terrestre. Dentro de los tiburones, el tiburón martillo es uno de los pocos que ha llevado esta ventaja a otro nivel. Su cabeza, al igual que el resto de sus congéneres, está repleta de estas ampollas, pero la diferencia se da no en la calidad sino en la cantidad de estas. El tiburón martillo, 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 el tiburón ¡Gracias!